del 14 al 16 de diciembre se realizará aquí en la capital del departamento del cesar el festival vallenato en banda cecilia monsalvo riviera este evento se realizará para homenajear a la polla monsalvo quien en vida por todo al folclor y a la cultura vallenata las entradas a los diferentes eventos y concursos será gratuita luego de más de dos décadas regresa a valladupar el festival de música vallenata en banda cecilia monsalvo un evento que llegará a la ciudad para promover el turismo y dinamizar la economía el organizador de este festival fernando villegas sobrino de la polla monsalvo asegura que con la realización de este certamen le rendirán tributo a la mujer que promovió el folclor y la cultura vallenata el evento se llevará a cabo en tres puntos de la ciudad plaza alfonso lópez parque de la provincia y parque los algarrobillos y busca reunir a vallenatos y visitantes quienes tendrán la oportunidad de disfrutar no sólo de los concursos sino también de presentaciones musicales con bandas y artistas invitados el festival pretende reunir los más selectos de la música de bandas en tres categorías banda tapobanda y tambora de adultos destacados jurados tendrán la oportunidad de elegir a los mejores intérpretes de la música vallenata interpretada en banda paseo puya merenguisón entre los jurados se destacan francisco suma que junto a otras personas conocedoras no sólo de la música vallenata interpretada en banda y sino del vallenato clásico con el fin de ajustarse a la rigurosidad de la ejecución el 14 de diciembre el festival se abrirá con una alborada musical muy especial en el parque garupal donde se encontrarán las bandas interpretando un mismo tema musical al consejo marca darwin mansbach centro democrático número 4 1 2 3